Son detalles, detalles de concentración, son detalles que tuvimos que seguir en el primer movimiento de ese mismo momento, pero bueno, fue un error que ya no pudimos remontar, el partido se manejó, ya después de ese juego se manejó diferente, y bueno, el segundo fue un grupo de ellos, y bueno, ya el grupo de ellos fue así que ellos han nacido, trabajaron bien, y bueno, por ahora está bien. ¿Y cualquier campeonato para clasificar el centro de ellos en Cáceres de Llanos, está llegando muchos puntos, pero llega a ver. Sí, sí, se ponía una racha de la entresemada contra Belén, que es una racha muy importante, yo creo que esos puntos que dejamos ahí son muy importantes, yo creo que esto no puede pasar ya que es el final del torneo, y bueno, yo creo que lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando para poder cerrar el torneo, y yo creo que ahora sí, esperar a que pase el torneo. ¿Pul, cuánto ayuda la incorporación de aprendizaje? De aquí en el Cáceres.